Hola, Luis. Hola, ¿te conozco? Hola, Margot. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estaba... ...con conocido a alguien. Un date, en realidad. Ok, ok. Es una gafla. Nunca has respondido a mis llamadas. Sí, me siento. O mis e-mails. Sí, me lo pensé, solo... ...es un maldito. Sí, mira, tengo mucho que hacer. Mira, he estado ocupado, ¿ok? Soy un hombre de... ...negocios. No, listen, Margot. Tú eres una buena chica. Y... ...y... 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 Ok, y es como una exnovia, ¿no? Es... ...hace mucho tiempo. Quiero decir, es hora de seguir. Estás patética. ¿Sabes eso? Tú piensas que eres una mierda muy hoda, ¿no? No, soy más de mierda muy hoda. Pero, sinceramente, no quiero casarte. Y no importa cuántas letras me envíes... ...o chocolate bunnies... ...o skywriting mi nombre... ...o naming stars... ...o cualquier cosa. No es nada personal. No, la rejección nunca es personal. Sabes que mi padre era correcta sobre ti. ¿Tu padre? No, probablemente era, ¿ok? Pero, si me excusas, tengo que ir. No, no puedes ir. Pero... ...yo puedo ir. No puedes. Voy a morir. Ah... Ah... ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, pero tú sí que eres loca. ¡Shh! ¡Coño! Oye, me pongo al hospital donde estoy muerta. Oye, mi madre. ¡Esto es un idioma! ¡Eh! ¡Nada, niña! ¿Qué clase de novias son estas, eh? Ostras, qué bueno que viene en coche, eh. Espero que la insurances cubre esto. Vamos, ya amargo de urgencias antes de que se muera ¡Coño, Mickey! ¿Pero qué clase de novias tenemos? ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Oh, tío! ¡Es solo tu liverfil! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí, sí, son muy desagradables, la verdad Pero... No te preocupes No te voy a besar, capaz que me pegas algo ¿Qué forma de empezar el capítulo del día de hoy, eh? Una novia loca No te voy a abrazar, ni de pedo Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí No, por supuesto que no ¿Qué pedo con las mujeres en esta ciudad, eh? ¡A la madre! Tengo que abrir la boca Nooo Nooo ¡Gracias!